Dale, buenísima. Sombra acá. Sí, un 15 minutos. Dale, chao. Sombra acá. Hola. Hola. ¿Vos sos? Yo soy Claribel. Yo hablé con el dueño. Por favor, si me estás enterado porque me muero muerta. Sí, sí, tranquilízate. Nos avisó. ¿Tienes los papeles? Sí. Mire, decime, mi amor. Vos vinís a trabajar acá, que digo, toda despechugadita, ¿eh? Me muero. ¿Sos gordonesas? No, joder. Mentira, decí que no sos rubia, ¿eh? Mira, querida. Encantada. Me encantaría tener este pelo, ¿eh? Y bajarme el tonito que yo no me voy a dejar a mirar con empleaduchas. ¿Empleaduchas qué? No me canta un poquitito. Bueno, bueno, basta. Tranquilizate. Podemos trabajar. Andá a cambiarte si querés. No, no, no. Yo estoy bien así, ¿eh? No me tengo... No, dale. Sácate los zapatitos. Vamos. A trabajar. Mira, chiquita. Mira, yo no sé cómo se visten en Córdoba. Y la verdad que veo que bastante mal. Pero yo no voy a andar vestida como una niñera, ¿eh? Niñera, ¿qué? Más un cambio, ¿eh? No, no trabaja. El cordobés sale. Sí, sale. No limpias. Dale. Dale lo tuyo. Dale. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, linda? Sí, acá. Hola. Ah, sí, sí. Ah, sí. Tenés que ir a las mesas, atender y traerme el pedido. Ah, buenísimo. Re fácil. ¿Voy? Eh, sí, sí. En la mesa uno hay un par de melones. Eh... Eh, eh, hay tres platos que tengo que traer. Trámelos. Está bien. Hola, ¿qué van a pedir? Ay, Violeta, ¿qué hacés acá? Estoy camuflada, linda. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué hacés acá? Me vas a meter en un quilombo. Bueno, no, vinimos a verte en tu primer día de trabajo. ¿Cómo te estás yendo? ¿Cómo que vinimos? Ay, abuela, no. En serio, váyanse. Hola, nena. Qué linda que estás vestidita. Gracias, pero en serio se van. Me van a meter en un bardo. No, no va a pasar nada. Somos las dos actrices. Son una abuela. ¿Dónde está el baño? Allá, abuela. No, no, no. Para ir al baño hay que consumir. ¿O no? ¿Qué es lo más barato que tenés? Abuela, canilla. Se van, Violeta, por favor. En serio. Caribella, ¿algún problema? ¿Le estás ofreciendo abuelas canillas a estas hermosas damas? No es el trato que nosotros buscamos con otros clientes. No, era una bromita. Las señoras ya se iban, ¿o no? No, en absoluto. ¿Me traes lo que te pedí? Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Bueno. Azúcar dulcorante. ¿Dulcorante? ¿Cómo te pensás que mantengo estas figuritas, si no? Ya se lo traigo. ¿Dónde está el baño? Venga, vamos a llevar la compañía. Vengan conmigo. Adelante. Bueno, acá te traje algo. Se lo toman rápido y se van, eh. No, pero pará, ¿es muy caro esto? Lo pago yo, pero por esta vez nada más. Ay, qué hermanita más abuela que tengo. ¿Y la abuela dónde está? El baño. Ay, Dios. Ay, qué ricas media luna. Abuela, ¿dónde estabas? En el baño te dije, eh. Aparte vos no tenés que trabajar. Dale, dale, que te quiero ver. Bueno, ahora voy, pero vas en silencio, eh. No te diste al baño. Abuela, fuiste recién. Ay, Dios. Qué familia. Moveditos, moveditos. Juntitos los dos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailes junto a mí. Abrí la puerta. Ay, qué sorpresa. Yo no sabía que había una fiesta. No, 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 no. ¿Necesitas algo chiquitito que estás mirando? ¿No ves que estoy trabajando acá? No se nota que estás trabajando. ¿Ah, no? ¿Qué me vas a venir a decir a mí qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Qué soy? Raimundo dice que vayas a limpiar el pasillo. ¿Qué piensas que soy? Una empleaducha, ¿qué? Sí. Con él. ¿Y terminaron? Sí, estaba riquísimo. ¿Lo hiciste vos? No, Luis Ocho está allá en la caja. ¿Es tu novio? No, abuela, ¿cómo vas a ser mi novio? Es un compañero de trabajo, nada más. Che, ¿y no le podrías traer una bolsita para guardarme las medialunas? Ay, no, niña, ¿cómo te voy a traer una bolsita? No me vas a pasar vergüenza. Es como si nunca lo hubieras hecho. No. El azúcar también, siempre viene. No, no, basta, se lo comen ahora o se van. No, dale, traes las bolsitas y para mí es un carácter. No, les voy a traer la cuenta. ¿No dijiste que le pagabas vos? Sí, pero para disimularles voy a traer la cuenta. Julá, agarraste los bolsitos que a vos que te van a revisar a mí. Soy el centro de la atención. Gracias por el rato. Buenos días, linda. Hola, quédate. Un café cortado, por favor. ¿Azúcar o el colorante? ¿Azúcar? ¿O te parece que necesito cuidarme? La verdad, no. Estás muy bien así. ¿Algo más? Sí, y dos medialunas, por favor. No, ya entré. Evo, ¿no me dijiste tu nombre? Claribel me llamo. Claribel, qué hermoso nombre. Al igual que su dueño. Bueno, gracias. Está lindo el lugar, ubicado en una buena zona. Sí, la verdad que sí. Y decime, Claribel, ¿es buena la comida? No sé, era ese chico que está allá en la barra. La verdad, no sé si se lava las manos. Qué graciosa que sos. Qué graciosa. Y decime, Claribel, ¿hace mucho que trabajás acá? ¿Me vas a entrar? Sí, sentarte. La verdad, hoy es mi primer día de trabajo. ¿En serio? Por ser tu primer día estás haciendo muy bien. Ay, gracias. La verdad que no sé qué decirte. No, yo estoy acá hace nada más hace unos días. Y me vendría muy bien una guía turística. Ay, sí, me encanta. Yo amo el turismo. Uy, buenísimo, entonces. Sí, en realidad no, porque tengo que trabajar un montón. No sé. Pero eso no importa. ¿Vos trabajás hoy a la noche? No. ¿Te puedo pasar a buscar? Bueno. Buenísimo, entonces. ¡Ay! Qué chismosa que estás. ¿Por qué no te pasas lo tuyo? ¿Chismosa yo? Y además te lo estabas levantando a ver de trabajar. Le estabas tomando el pedido, nada más. Ah, bueno. Pedido le díselo ahora. Señorita, yo solo le estoy diciendo. No sé. No sé por qué no te respondo, pero sos petiza. ¿Pero qué tiene que ver que yo soy petiza? Además voy a ir con toda esa pinta acá. Al trabajar. A ver, vos decime. ¿Te expliqué? Sí. ¿Querés que te cuente? No, pero no paro. Dale. Tú pares, dale. Escuchame, nena. ¿Te podés poner a trabajar? Que para eso te pago. Que no sé qué estás haciendo acá y encima dejaste todo un quilombo en la mesa a cuatro. ¿Vos te podés poner a limpiar? Ay, Dios. Mujeres. ¿Y vos qué estás haciendo acá? Necesito una ganancia, necesito plata, necesito que entre plata al café. O tomás algo o te vas. Un café cortado, por favor. Yo se lo traigo. Bueno. Acá ya está todo. No se pueden ir, eh. No, para. El chico que está sentado en aquella mesa, ¿viene siempre por acá? Ay, ¿cómo voy a saber si es mi primer día de trabajo? Ay, porque está re bueno. Ay, Violeta. Vos acá no venís a levantarte gente, eh. Es mi lugar de trabajo. Comportate. Bueno, mirá. Hoy tenés razón. La verdad, estás trabajando y lo estás haciendo muy bien. Gracias. Parece un modelito. Camina de mesa en mesa. ¿Viste qué bien? Gracias, abuela. La verdad que sí. Le agrego el amor a este lugar, sé. Bueno, cará. Tampoco te agrandes tanto. Ay, mamá. Ese chico que está allá en la caja, ¿es tu novio? No, abuela. Ya me lo preguntaste y te dije que no. ¿No tenés novio? No, abuela. Atención, atención. No, callate. Callate. ¿Qué estás haciendo? Es una chica que acabo de conocer y no la conozco. Abuela, callate. No tiene novio. Abuela, callate. Escucho oferta. Ay, no. Basta. Cinco pesos. Cinco cincuenta. Ay, basta, abuela. Cinco cincuenta. La vendida al caballero que está en aquella mesa de allá. Ay, ahora saltás. Váyanse, en serio, por favor. No, yo me parece que me voy a quedar un ratito más. ¿Por qué? Porque si, bueno, soy muy joven, puedo hacer lo que quiera y no tengo nada que apartar. Ay, Dios, qué familia. Chau. ¿Dónde está el baño? Ya fuiste, abuela. Camarera. ¿Camarera? Sí, señor jefe. Mirá, traemos una hamburguesa triple, dos huevos fritos, papas fritas y una coca. Light, obvio. No tenemos coca de ex. ¿No preferís un cafecito? ¿Mi chica? ¿Dónde está mi chica? ¡Acá estoy, mi amor! ¡Acá estoy! Bueno, ¿viste? ¿Qué onda acá? ¿Me van a apagar o qué? Sí, sí, bueno. Ché, linda pareja hacen, ¿eh? Gracias. Chau, guita. Chau, linda. Qué loco lo que encontré acá, ¿no? Sí, re loco. ¿Te imaginas como si terminásemos juntos? ¿Cómo serían nuestros hijos? O sea, imagínate si nos casamos. Yo tengo el nombre de la nena. Me parece que está afectando el trabajo. No sé. No, no, no. O sea... Hoy fue un difícil. La verdad fue difícil. Pero la verdad es que vos me ayudaste. No es que vos fuiste para mal. Pero lo demás no hacen nada. No trabajan, no hacen nada. Pero vos hacés... Tampoco no es que no hacen nada, pero vos hacés más que ellos. Bueno, gracias. No, está bien. Todo bien. Pero, o sea, la verdad es que me gustás. Pero tampoco me gustás como una novia. Porque no te conozco hace tanto. Pero si te puedo llegar a conocer, tal vez... Quién sabe, ¿no? Me quiero ir. Yo me tengo hijos. Yo te llevo porque estás... Estás... No. Me voy caminando. Eh, bueno. Es verdad. Fue muy desubicado. No, está bien, en serio. Pero me tengo que ir. Pero... Esa remera de Soho, ¿no? No. Ah, porque el otro día estaba caminando por Soho y vi en la vidriera. Me sumó la atención la remera. Que era parecida a esa. O sea, no es que miro vidriera mujer ni nada porque soy hombre. Pero estaba viendo vidriera mujer, pero para mi mamá. Pero tampoco te pienso que soy un nene mamá. Porque, o sea, yo me manejo solo. Tengo que estar solo. No, no. Yo no pienso que seas un nene mamá, eh. Nos vemos. Chao, hasta mañana. Chau.